Hola, nos cruzamos de celular, porque yo tengo internet, por eso el hotel, es la mía. Hola, nos cruzamos de celular, porque yo tengo internet, y por eso el hotel, es la mía. Hola, si el hotel, por eso el hotel, es la mía. Es la mía. No, no, cruzamos de celular porque yo no tengo internet, no cierro el internet. La pobreza del hotel es la mía. No, no, cruzamos de celular porque yo no tengo internet, no cierro el internet. La pobreza del hotel es la mía. La mía.